mi papi, te tengo una buena noticia qué noticia es, a ver yo consejo o deseo si tú me pides algo yo te lo doy yo no creo eso papi, ¿tú qué quieres? una licuadora una licuadora para mi mamá wow, gracias hijo a ver papi, ¿usted qué quiere? bueno, yo quiero una moto una moto para mi papá jiji jiji vecino, vecino, adivine qué pareció una moto en mi casa llegó mi marido, ahí mi marido ¿dónde me escondo? debo ir a la cama, debo ir a la cama, corre no, no, aquí no, aquí no, aquí no ay, ¿y ese quién es? no, no sé, sube de arriba, sube de arriba mi amor llegaste mi vida sí mi amor ¿y cómo te fue? mamá, te tengo malas noticias no conseguí trabajo no así nada ¿cómo amasé con los servicios? amor, hay que pedirle de arriba que nos ayude mamá para el mercado hay que pedirle con fe, el de arriba para que nos ayude también, mi amor ¿cómo amasé con esa cota de la moto? la cota de la moto toca pedir bastante para que el de arriba nos ayude, mi amor oye, pídele debajo de la cama también, que colabore, no todo soy yo vaya, qué belleza, ¿no? ¿qué pasó, suegra? tú con las patas de reina y haciendo el aseo mire, primero que todo eso no se llama pata, se llama pies y yo en mi casa, después que almuerzo, me echo mi sueño es que tú no estás en tu casa, tú estás en la mía ay, ¿eso qué tiene que ver? yo aquí también puedo estar en mi sueño corta el chapea mire, querida, yo le voy a decir una cosa a usted el hecho de que usted me haya aceptado nuevamente en su casa no quiere decir que le vaya a hacer todos los oficios yo no sé qué veía la hija de mí es un hombre tan maluco y flojo ah, flojo yo mire, más bien, ¿qué le vi yo a su hija? yo estaba muy bien en mi casa, oye mire, la única mujer que yo he tenido es su hija o sea que yo estoy casi sin usar me puedo buscar hasta otra no, vete y búscatela, pues me voy a buscar otra, mi amor ay, ¿qué es lo que está pasando aquí? nada, mi amor, mira que que voy a hacer el asedito aquí a a la suegra querida hombre, yo que quiero mucho a esta mujer ay, ¿el teléfono te está sonando? ay, ¿por qué no coge el teléfono? bueno, lo voy a coger yo y lo voy a poner en altavoz hola, mi amor, bello, hermoso tú sabes, te extraño mucho, oíste tengo que decirte algo muy importante, mi vida espero que no te moleste pero la verdad es que a mí me gusta esto es pozo coge, coge tú